En 1898 se produce la fundación del museo gracias a dos profesores de la Escuela Municipal de Dibujo que eran don Teodomiro Robaina Marrero y don Pedro Tarquisoria. Ellos eran los que estaban de alguna manera pidiendo a los artistas locales que se dieran obras o donaran obras para el museo que estaba principiándose, es decir, que se estaba formando. Esa demanda a través de la prensa fue recogida por muchos artistas, tanto canarios como peninsulares, que en algún momento se dieron algunas de las obras que conforman las colecciones del museo. El Museo de Bellas Artes es un proyecto de Lario Laredo de los años 30. Se pensaron distintas propuestas, entre regionalistas, clásicas, finalmente se optó por esta propuesta clásica. Y es de destacar que es realmente el primer proyecto museístico y museográfico que se realiza en Canarias. Es verdad que había museos anteriores como el Museo Canario, pero nunca se había proyectado un edificio específicamente para museos. Y este es el primer ejemplo que tenemos en Canarias. Por eso es importante entender que sus salas, la escalera y esta vidriera, que está detrás de mí, del año 33, y que curiosamente tiene el escudo republicano, forman parte de ese proyecto de institución que viene desde el siglo XIX y que finalmente se materializa en este edificio. De este museo nacen muchos otros, como el Museo Arqueológico o el Museo de Ciencias Naturales, ya que durante mucho tiempo fue el depositario de las colecciones del Gabinete Científico, por ejemplo. Pero en cierta forma también el TEA es deudor de este museo porque es el que atesora una forma de hacer o entender institución que, por ejemplo, tuvo lugar en los años 60 cuando el Grupo Nuestro Arte se reunía en las salas de este museo.